Apartamento de venta Este apartamento son dos cuartos, dos baños Este apartamento están pidiendo 54.900 Es un segundo piso Esta es la primera habitación Con su baño Este es el baño Y su clóset Principal Esta tiene carpeta Esta es la cocina Cocina, comedor, está el segundo piso Y este es el segundo cuarto Con el segundo baño Y aquí está A la hora de secador Son dos cuartos, dos baños De este apartamento Al cierto de la llamada Sergio Jaramillo 239, 645, 645 Tiene una pequeña lanay aquí Para sentarse A ir a oír música Cualquier duda llamada Sergio Jaramillo 39, 645, 60, 17 Muchas gracias Esta es la parte de afuera De lanay Este es el barrio Este apartamento Están pidiendo 19 Eh, perdón 19 Están pidiendo 69 Son tres cuartos, dos baños Tiene piso Todo de cerámica Tiene una lanay aquí Muy bonita Una lanay para la salida Para tomar cafecito Y para hacer un asado Esta es la La sala comedor Esta es la cocina Aquí tenemos la cocina La cocina está bonita Esta es la vista De la cocina Tiene su nevera Tiene su nevera Tiene su estufa Tiene lavaplatos Tiene agua de la ciudad Este es el Closet de la cocina Este es la sala comedor Este es el primer piso Tiene aire acondicionado Estas son las piezas Este es la La doña secadora Este es el primer El baño O baño social Esta es la segunda pieza Con su closet Con su ventilador Su closet Y esta es la pieza principal No, esta es la La pieza principal Esta es la pieza principal Esta es la pieza principal Con el baño Tiene dos cuartos Tiene tres cuartos Dos baños Y este es el baño principal Y este es el baño principal De la pieza principal Con su closet Y el baño Esta casa está en la pieza principal Esta casa está en la pieza principal Este apartamento Perdón Un closet gigantesco Este es un closet Se puede entrar caminando El closet Y esta es la pieza principal Este apartamento está en la pieza principal Este apartamento está muy muy bonito Tres cuartos dos baños Está listo Este es el segundo baño Muy bonito el apartamento Muy con todo listo Con todo incluido Está espectacular este apartamento En una zona muy bonita Una zona Tiene su parqueadero aparte Este es el parqueadero En una zona residencial muy bonita Esta es la parte de atrás del apartamento Un edificio Tiene su zona verde Esta es la nai del apartamento La parte del primer piso Cualquier duda Llamada a Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco Sesenta y diecisiete Tres cuartos dos baños Por sesenta y nueve mil dólares Parte social Del apartamento De la zona verde El apartamento tiene El aliado por detrás Por aquí tiene el apartamento Salida A la zona social Tiene para sentarse aquí En una sala de reuniones Para hacer unas fiestas Tiene los baños En la parte social Y es de la piscina La piscina Este es el apartamento Dos cuartos Dos baños Esta es la cocina La nevera Este es el La parte social Este es un clóser Esta es la parte social Es alta Este es un segundo nivel Este apartamento Están pidiendo Sesenta y nueve Este es el Un cuarto Esta es la vista Del Del cuarto Este es el otro lado Tiene el clóser Tiene un ventilador Este es el baño El primer baño O el baño social O la bañera Aquí está el aire acondicionado Este es un clóser Esta es la parte social Esta es la parte de atrás Del condominio Tiene un balcón Y se ve la parte de atrás Del condominio Tiene el chupa Huracanes La cocina Y esta es la pieza principal Con vista A la zona social Este es el clóser Y este es el baño De la pieza principal Este es el baño De la pieza principal Y este es el ventilador Y el clóser Este es el clóser De la pieza principal Este es el clóser De la pieza principal Aquí estamos viendo La pieza principal Este apartamento Están pidiendo 69 mil dólares Esta es la vista Esta de la Aquí vemos la piscina Este tiene otra salida Por aquí estamos viendo La piscina Esta es la piscina Del condominio Por aquí tiene otra salida Para salir a la A la zona social Tiene su Su cosa protección Por huracanes Es un apartamento alto Tiene su aire funcionando Este apartamento Piden 69 mil dólares Por él La cocina Tiene pisos de cerámica La cocina Cualquier duda Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Muchas gracias Esta es la parte exterior Del apartamento El edificio Tiene parqueadero Tiene un parqueadero Aquí para visitantes Tiene la zona verde Tiene piscina Tiene piscina Tiene una piscina comunal Tiene Esta parte de atrás Toda esta zona Es comunal Tiene una piscina comunal Toda esta es la parte De atrás Del apartamento De 61 mil 900 Con su piscina Piscina completa Tiene piscina con todos los Tiene una zona muy bonita Tiene agua en la ciudad Llamar a Sergio Jaramillo Apartamento Este apartamento Tiene dos cuartos Dos baños Vale 60 mil 900 Este es el primer cuarto Este es el segundo cuarto Con el baño Este es el segundo cuarto Con el baño Este es el cuarto principal Este es el cuarto principal Este es un clóser Estos son otros dos clóser Tiene su ventilador Tiene carpeta Este es el cuarto Este es el cuarto Este es el segundo baño O baño social Esta es la cocina Esta es la cocina Con la nevera Con la estufa Con la estufa El lavaplatos El lavaplatos Este es aquí Como una cosita Tiene una chimenea Están en el primer piso Tiene una salita por fuera Este apartamento está muy bonito Están pidiendo Están pidiendo 61 900 Llamará Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias Muchas gracias